Arranquemos. Con patas arriba. Hola, cordial saludo para ustedes, nuestros televidentes, que a esta hora sintonizan la señal de nuestro canal Televip. Yo tengo dos invitados muy especiales y estoy enamorada de uno de ellos. ¿Cuándo es Juan Esteban? Entonces, espere un momentico. Declaración. No, porque nosotros quedamos... Aclaración no pedida. Cuidado, porque no los he entendido, Juan Esteban, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme a su programa. Ahora sí, presénteme, por favor, a este caballero tan hermoso, tan ilustre, que tiene un pelo que toda mujer quisiera tener, se llama Jack. ¿Cierto? De él si estoy enamorada, de verdad, me encanta. Bueno, Jack es un perro de raza Afghan home, lebrel afgano, galgo afgano, o tásic también se le puede llamar. Es un perro originario de Medio Oriente, es un perro que aparece en unas escrituras, en unos pergaminos de hace 3 mil años antes de Cristo. Desaparece en Egipto en cierto periodo, mientras se hace una guerra entre Egipto y otras tribus, y aparece nuevamente en Afganistán, básicamente en el norte, donde tiene frontera con Pakistán. Hay dos diferentes tipos de afganos, digamos de manera nativa, que es el afgano de pradera, que es un afgano de menos pelo, pero que desarrolla a una velocidad entre 60 y 70 kilómetros por hora. Y es básicamente utilizado para la cacería de gacelas y de liebres y de sobros. Además, me contabas ahorita que Jack ha sido campeón, ¿cierto? Campeón joven y adulto en Ecuador. Correcto, sí, Viviana. Jack es un perro nacido en el criadero de Edges Waysen en Barcelona, España. Fue importado al criadero de los Víctor en Quito, Ecuador, donde desarrolló su campeonato joven y adulto, ganando dos Best in Show, en donde tuvo un gran desempeño. Y llegó hace 7, 8 meses a Colombia, en donde llegó al criadero Zahar y Safgan Holmes, en donde va a empezar su campaña en agosto de este año, en el Club Canino de Antioquia. Muy bien, Juan Esteban, venga, hábleme por favor de las características de esta raza. No sé si de pronto podemos parar a Jack para que nuestros televidentes puedan ver bien las patas, el pelo. Hablemos de esas características. Bueno, Jack, como pueden observar, es un perro muy alto, de patas muy largas. En donde se puede observar que estas patas son características para tomar la velocidad que habíamos indicado anteriormente, ¿cierto? Como les recuerdo, tiene una velocidad entre 60 y 70 kilómetros por hora, que es bastante rápida, de velocidad. Este es como, es para cazar gacelas. En las montañas se utilizaba para cazar leopardos de las nieves, para la utilización de su piel como un método de estatus para los nativos, ¿cierto? Parecía la llama. Exactamente. ¿Cierto? ¿Qué compone el afganjón? El afganjón compone unas patas largas, como lo había mencionado anteriormente. Sí. Compone una cabeza larga con un hocico que termina en punta, la cual sirve básicamente para la velocidad, ¿cierto? O sea, el hocico es más alargado. Más aerodinámico. Sí, es un poco más aerodinámico. Sí. En este caso, Jack cuenta con unos mandarines, que digamos es algo más de estatus, pero no... ¿Mandarines? Sí, se le llama mandarines. ¿Qué? La barba, los bigotes. Ah, los bigoticos. Las barbas. Listo. Yo creo que lo iba a apretar. Y tenemos la cola. La colita. Que en los afganos se maneja dos tipos de cola, la cola de anillo y la cola de bastón. En este caso, pues Jack posee una cola de bastón. Es un perro... Que es como un poquito enroscadita aquí en la punta. Sí, es la típica colita de marranito. Esa es la cola de marranito. Claro, como colita de marranito. Sí, colita de marranito. Es un perro muy tranquilo, sin embargo es un perro que es escapista, debe mantenerse siempre con correa porque si se sienten libres, corren en dirección contraria a su amo. Así. Como una especie de juego. Y con esa velocidad que alcanza. Entonces hay que tener cierto cuidado con él. Cójalo. Cójalo. No voy a llevar ir. ¿Qué más les puedo contar de este perro? Es un perro que en su actitud es muy parecida a la de los gatos. Es un perro que está contigo cinco minutos feliz y el tiempo posterior está al otro lado del cuarto. Pero es un perro muy leal, que está contigo 100% y que es relativamente muy calmado. Muy bien. Hablemos entonces del cuidado de Jack. Ahorita me decías entonces del cuidado del pelo que se lleva varias horas. ¿Cómo es el cuidado que tiene que tener él? Bueno, básicamente tú puedes tener un Afghan Hound de dos maneras. Lo puedes tener de pelo corto o lo puedes tener de pelo largo, ¿cierto? Sí. Digamos que para tener un perro de estos en condiciones de pelo largo, que no te incluya mucho el tema del mantenimiento, lo que debes de hacer es tratar de mantenerlo en una zona que tenga piso duro, no que se exponga mucho a elementos como la grama o bocadillos o algo así para que se le enrede el pelo y darle un baño semanal. Un baño simplemente con chamba. Cada ocho días. Que no mastique mucho chicle. Exactamente. Sí, entonces se le da un baño normal, se le, eso sí, se debe aplicar dos veces un shampoo, un buen producto. Si se le quiere aplicar un tratamiento de pelo también es, también es factible. Nunca cepillar en seco, o sea, siempre se debe utilizar. Siempre con el cabello mojado. Sí. A ver, padre, yo voy aprendiendo para ver cómo, yo también cómo lo voy haciendo con él mismo. Ah, por lo que diste el cepillo. Qué buen tipsito nos has dado. Entonces, siempre con el cabello húmedo. Sí, siempre con el cabello húmedo. Si de pronto tiene algún tipo de enredo o algo así, se debe de quitar desde la parte inferior del nudo hacia arriba, nunca arrancar y, como les digo, tener siempre pues como constancia con este tipo de raza. Muy bien, Juan Esteban, ¿es escaso encontrar esta raza de perros acá en Medellín o a nivel nacional? A nivel nacional, somos el único criadero certificado por el club canino colombiano de lebreles afganos. Sí. Son muy escasos, son muy escasos porque en Colombia pues hay los pocos que hay, digamos, certificados, son importados. En el caso de Jack y Paraona, pues que son perros europeos con líneas, como te decía ahorita, fuera de cámaras europeas y australianas. Son pocos, son pocos los que hay, sin embargo, pues hay algunos criaderos, digamos, nacionales no certificados en donde también se venden algunos tipos de mascotas. Muy bien. Hablemos de Saharis, ¿qué es eso? Saharis Afghan Homes es un sueño, es un sueño, es un proyecto que tenemos en el cual estamos tratando de incentivar la raza en Colombia. Empezamos con Jack y con Faraona, Faraona pues que en esta oportunidad no pudimos traerla. Pero para la próxima, ¿cierto? Pero vamos a traerla en una próxima oportunidad. Que no la pudiste traer por el clima. Para que ahí sí lloren este par. Muchas gracias. De ver a la Faraona. Ahí sí, esa mona tan hermosa, ¿cierto? Ahí sí. Pero próximamente la vamos a traer, no la pudiste traer, me explicabas ahora en la mañana por las condiciones climáticas, porque hoy amaneció lloviendo mucho. Sí, bastante. Pero para la próxima la traemos. Porque se demora tres horas para maquillarse. Entonces, Zaharis está enfatizado a eso, a que en Colombia se vuelva a tener esa conciencia y ese amor que se tuvo en los años 60 o 70 por esta valiosa raza. Fue una raza, por ejemplo, que Picasso tuvo un ejemplar. O sea, varios artistas han tenido esta raza porque es una raza muy elegante y es una raza muy enigmática, pero a su vez requiere muchísimo mantenimiento. Son unos perros supremamente leales y muy agradables para uno tener. ¿Hace cuánto tienes a Jack? Jack y Faraona están con nosotros hace cinco años. Estamos en planes de hacer su primera camada. Su primera camada, qué bien. Que estamos pues como en esa gran expectativa, pero esperamos que todo salga muy bien porque tenemos muchos adeptos en este momento, gracias a Dios. Muy bien, redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Zaharis. Empieza con Z-A-H-A-R-Y-S en Facebook y en Instagram. En WhatsApp estamos en el 318-484-3620. Y próximamente tendremos nuestra página de internet. Un primer plano de tu camiseta. Y ahí está, vea esa silueta tan bonita. Y también Juan Esteban, estamos viendo acá en el afiche otra información anexa. Aquí vemos a Faraona, miren, es esta que vemos acá al lado derecho. La traeremos próximamente. Entonces los teléfonos tuyos, por si alguien se quiere comunicar contigo, está interesado porque tengo entendido que además tienes más razas exóticas. Directamente yo no, pero en el lugar donde Faraona y Jack viven, pues hay un criadero de otras razas en donde pues también se le podría dar información, que es Animal Paradise y ahí pues también tendríamos otras opciones. Pero digamos que en cuanto a afganos, le repito, pues mis redes sociales son arrobas a Aris, tanto en Instagram como en Facebook. Y el WhatsApp o el número telefónico 318-484-3620. Muy bien. Esteban, muchas gracias por haber traído a Jack. Estoy encantada con él. Muchísimas gracias a sus órdenes. Quedamos entonces pendientes para que la próxima nos traigas a Faraona. A Faraona, claro. Muchísimas gracias por haber venido a Que Pasa en Casa. Esta es la casa de ustedes también. Muchas gracias. Gracias a Jack. También está muy hermosa. No lo miren con envidia. No están así. Es que no han de faltar. Padre, ¿cómo despedimos entonces el programa? Diga usted, si quiere peinar. No, no, porque si le podemos hacer unos crespitos o alguna cosa, vea así como estos. Y le quedarían elegantes. ¿Será que sí? Oíse, ¿de qué se alimentan? No, eso alimenta. ¿O comen muchísimo por ser tan grandes? Los galgos son perros altos y muy grandes, pero son perros que si le quitamos este pelo a Jack, vamos a ver un perro muy delgado, porque es un perro de carreras. Entonces, realmente la alimentación no es muy alta, digamos es una alimentación moderada. No se requiere un alimento especial ni nada por el estilo, digamos un alimento con buen contenido proteínico y listo, es solamente eso. Hay un mito acerca de los afganos que son muy complicados de tener, que son muy costosos, pero realmente no es eso. No son muy talibanes, muy dañinos, no. No se pueden dejar solos en casa. Ahorita nos contabas también. Porque si no después dicen, ¿qué pasa en casa? Que cuando ibas a un centro comercial te hacían tres preguntas, ¿cuáles son? ¿Cómo se llama? ¿Qué raza es? Y ¿cuánto cuesta? Esa tercera sí es definitiva. Esa duele, esa sí duele. Esa tercera duele. Esa sí duele. Sí. Sin embargo, pues el amor a los animales es un tema que debe trascender no solamente por la raza, sino por el amor y la entrega que da un perro. Cuando tú tienes un día difícil, si tú tienes un carropeo, si tú tienes un problema de cualquier tipo, el perro no hace ningún tipo de distinción. O sea, siempre te recibe con la misma alegría, con la misma euforia y eso es algo que a ti te motiva en un día difícil. ¿Faraon y Jack son las primeras mascotas que tiene? Bueno, tuve una anteriormente, tuve una hace muchos años cuando estaba más pequeño, pero esta raza sí la adquirí ya cuando ya era adulto. Y ahorita en agosto Jack vuelve a competir, ¿cierto? Jack empieza su campaña, su campaña de campeonato acá en Colombia. ¿Otro haciendo campaña? Va a hacer otra campaña. Jack va a salir a hacer la campaña para ganarse el campeonato colombiano, básicamente le tiene que ganar a Faraona, entonces es una rivalidad. El premio que da en casa. El premio que da en casa. Pero tenemos muchas ilusiones y muchas esperanzas en él, es un perro que ha demostrado mucho en los entrenamientos y en la recuperación que ha tenido. Y bueno, como les decía, lo importante es que en Colombia se vuelva a tener un amor tan grande por esta raza que es magnífica. Muy bien, gracias. Allá donde a concursar ha ganado tanto con ese pelo y todas esas cosas, podemos llevar a este parro a que ganen alguna cosa. Yo no le llego ni a los salones. Ganarían alguna cosa, yo creo. Ojalá. Así vamos despidiendo entonces nuestro programa. Bueno, Esteban, qué pena, lo podemos parar por última vez para que nuestros televidentes lo vuelvan a apreciar. Jack, muchachos. Que es que esto nos va de todos los días. Así es. Hermoso. ¿Cierto que sí? No, es que es espectacular. Y tiene pinta de europeo y todo, todo elegante. No, sí. Caria alargada. Y hablado, el tonito es europeo. Es que el tonito, es el tonito. El tonito es europeo y todo, cuando habla. Esa cora así enroscada pues como un cerdo. Sí. Muy charro. Así vamos entonces despidiendo nuestro programa de hoy. Aprendan. Aprendan a pararse así como Jack y pararse. O yo con una peluca. Repetición hoy, 11 de la noche. Y mañana nuevamente, si Dios y la vida se lo permite, a la 1 y 30 de la tarde. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes, nuestros televidentes. Recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales, ver nuestros programas en el canal de YouTube. Y mañana nos vemos, si Dios y la vida quiere. Y recuerden continuar acompañándose con Televite. Chao, chao. Chao, adiós. Estén bien. Jack. Chao, chao. Gracias por ver el video.